La ofensiva de los elefantes en la Serie 50, con la fusión de figuras experimentadas y noveles, destacó en el torneo. El punto más vulnerable para los paquidermos resultó el picheo, donde muy pocos tiradores fueron efectivos. Entre las estrategias y proyecciones de trabajo del colectivo de dirección del equipo y la comisión provincial, está erradicar las deficiencias y la incorporación de atletas que tengan las condiciones para pichear. En tal sentido, la Academia de Béisbol de la provincia, con una caracterización de los atletas de otras posiciones, con un somatotipo para el rol y velocidad en sus lanzamientos de más de 85 millas, exhortó a algunos jóvenes de la categoría sub-23 y de la propia novena de la Serie Nacional a desempeñarse como tiradores, quienes serán objeto de preparación por serpentineros experimentados de la provincia. Entre las buenas nuevas para los amantes de las bolas y los strikes en el territorio, está la incorporación del torpedero Michael Borrell de la categoría sub-23 a la fila de lanzadores. Primera confirmación oficial dentro de la novena. La decisión fue tomada gracias a que también el equipo sin fuego, como todo el mundo sabe, tiene una muy buena línea defensiva y ofensiva, tiene muy buenos jugadores de cuadro, y entonces hacia el equipo de sin fuego, sobre todo, le hace falta un poco más de picheo para seguir avanzando, y entonces estamos trabajando en base a eso, que es el colectivo. Luis Vicente Mateo es uno de los mejores puertos pedros que tenemos en la pelota cubana ahora mismo, en estos momentos, y entonces sería muy difícil, y es muy difícil, y es una cosa muy difícil para superarlo. También en este selecto grupo se trabaja con un jardinero de los elefantes que tira 90 millas, tema que les propongo en un próximo trabajo, si las condiciones permiten el acceso a él. Desde Cienfuegos, para el Noticias Nacional Deportivo, Permitivo González.